Hola, muy buen día, mi nombre es Margarita Isela Carvalho Canseco, actualmente soy la directora para la atención a víctimas de violaciones a derechos humanos en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Como parte de los programas que tenemos en esta dirección a mi cargo, hoy hemos enfatizado en un tema muy importante que es la ser a la sociedad, en este caso a las jóvenes, adolescentes y a los jóvenes. La violencia en el noviazgo. La violencia en el noviazgo es una acción que está generando mucho conflicto, toda vez que, como lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud, tres de cada diez personas han sufrido diferentes tipos de violencia. Dentro de esta se enfatiza más a un porcentaje muy elevado la violencia psicológica, que es considerada como algo tan natural, sin embargo, la cera y puede constituir situaciones muy dramáticas, desencadenantes, hasta el suicidio o la desintegración de muchas acciones dentro de un entorno familiar. Es por ello que es muy importante que las y los jóvenes estén enterados para efectos de que puedan identificar cuáles son los elementos que generan el ciclo de la violencia, los abusos de poder y la violencia en pareja que no es natural y que no debe de naturalizarse, toda vez que cuando se toma una actitud agresiva es una acción generadora de inseguridad y que domina, que genera un poder y un sometimiento hacia la persona que se hace o se asume como víctima. Así también es muy importante que tomen en cuenta jóvenes que el abuso del alcohol o el abuso de la droga condicionada por una relación no los va a llevar a nada positivo, sino todo lo contrario, a ser consumidores de un elemento que puede causar un daño severo a su salud. Así también es muy importante que ustedes tomen en cuenta que dentro de la violencia en el noviazgo puede poner una situación de riesgo, donde cada una de las mujeres o los hombres pueden estar sometidos y condicionados. Es muy importante conocer para no ser víctima de una violencia en el noviazgo. Yo los invito a que acudan a nuestras instalaciones y con mucho gusto les daremos mayor información con el tema. Muchas gracias.